Hoy, 25 de mayo, celebramos el Día de África. En Vitoria-Gasteiz llevamos cuatro años celebrando este día tan especial para todas y todos vosotros. Hasta ahora lo habíamos hecho con una sencilla recepción en el Ayuntamiento, en el que los miembros del Pleno Municipal nos juntábamos con ciudadanos y ciudadanas de distintas nacionalidades africanas que vivís y trabajáis en nuestra ciudad, en Vitoria-Gasteiz. Este año, desgraciadamente, no podemos juntarnos físicamente, pero queremos celebrar este día con todas y todos vosotros, un día que recuerda que hace 57 años se creó la Organización de la Unidad Africana una vez lograda la independencia de casi todos los países de África, un recuerdo también para el pueblo saharaui. Por eso, nos queremos dirigir a toda la comunidad africana de Vitoria-Gasteiz. En primer lugar, para expresar mi solidaridad a aquellas personas y familias que habéis estado afectadas por la enfermedad de la COVID-19 y también a las que durante este duro tiempo de confinamiento os hayáis podido quedar sin empleo. Sabéis que Vitoria-Gasteiz cuenta también con unos servicios sociales de base que atienden a toda la ciudadanía por igual y que permiten también cubrir las necesidades más básicas de todo el conjunto de las y los vitorianos, también de la colectividad africana. Pero también vamos a mantener la solidaridad con nuestro programa de cooperación al desarrollo y especialmente para hacer frente a la pandemia en África por medio del Fondo a la Vés de Emergencia, que como también sabéis, se realiza en colaboración con la Diputación Foral de Araba. Quiero terminar sabiendo que diversas organizaciones de la diáspora africana os habíais juntado para celebrar una semana cultural en torno a estas fechas y que debido a la pandemia no ha sido posible. Pero volveremos a juntarnos, volveremos a celebrar esta semana y volveremos a coincidir en el Ayuntamiento para celebrar el Día de África. Eguno noizan.